Música Música Miro que la vida va pasando, que muchas cosas me hace comprender La vida se la pasa enseñando y nunca tratamos de aprender Es el sentir que desde cuando me he ido acabando y nada queda de él Música Mamacita Música Sé que mi dolor ya está pasando, que ahora me tengo que alegrar La vida me está preparando, para otra historia comenzar No hay tristeza o desengaño, que con los años no logremos sanar Música Música Quiso acabar con mi vida, y no lo pudo lograr Música Música Malvada Música Quiso acabar con mi vida, porque sin quererte fue mi mal Quiso acabar con mi vida, porque sin quererte fue mi mal Música 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 Quiso acabar con mi vida, porque sin quererte fue mi mal Quiso acabar con mi vida, porque sin quererte fue mi mal Quiso acabar con mi vida, porque sin quererte fue mi mal Música 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 Gracias por ver el video